Este 4 de diciembre dieron inicio oficialmente las fiestas patronales de la Ciudad de la Unión con el tradicional desfile del correo en el que la población disfrutó de las carrozas, las bandas y las cachiporras además de la participación de muchas personas que con alegría se unieron al desfile Bueno, sentimos una gran alegría ahorita haber venido a participar ahorita también en este hermoso desfile que a pocos minutos estamos ya de arrancar Los visitantes que vinieron incluso desde el municipio de Soyapango disfrutaron al unirse a esta tradición unionense Nosotros somos de San Salvador ubicados en Soyapango Saludos hasta Soyapango, toda la gente, mi mamá, mi papá, mi hermana Cabe recalcar el talento de las diferentes bandas estudiantiles y la destreza, además de belleza, de las cachiporras Informó para Naughty 9, Farid Marquina